Buenas tardes señores aquí vamos aquí en el camino a hacer unas diligencias en esta bonita ciudad hoy que es 20 de enero del 2021 entonces nos dirigimos al banco luego vamos a ir al correo aunque tuvimos ya libre el trabajo pues básicamente haciendo este vídeo para presentar a este canal esperemos lo apoyen esperemos les gusten los vídeos que vamos a traer de todo un poco vamos a traer de pintura vamos a traer trabajos de construcción vamos a traer vídeos de la vida cotidiana y también dejándoles saber a ver qué es lo que quisieran ustedes mirar en el canal ya que después del teléfono ustedes son la parte más importante aquí ya estábamos aquí con la producción es una producción austera está muy servicial ¿estamos aquí? ¡Vamos! ¡Woohoo! tengo que ir a la mañana ¡Vamos! Gracias por ver el video.